¿Qué piensas? Si mi corazón guarda silencio O ha pasado inadvertido nuestro encuentro ¿Qué piensas? De todas las marcas en tu cuerpo ¿Qué piensas? Suelto y siento aromas de mi sexo ¿Qué piensas? Si ya no me importan tus conquistas O las manchas que te adornan las camisas Y dime ¿Qué piensas de la vida? Pues ya no soporto más mentiras Porque ya aburre sentir tristeza o frustración Y dime ¿Qué piensas de la vida? Pues ahora tengo otras fantasías Que cada día me devuelven más amor Y dime ¿Qué piensas de la vida? Con ganas añecas y gastadas Repeticiones que me canso de esperar Y dime ¿Qué piensas de la vida? Si hoy te digo que no hay mañana Antes que un día tú decidas terminar O por pasatiempos que prefiero olvidar Dime ¿Qué piensas de la vida? Yo no quiero más mentiras Y ya no eres la línea que convergen mis pasiones No me eches más mentiras Dime ¿Qué piensas de la vida? Yo no quiero más mentiras Y ya no eres la línea que convergen mis pasiones Oye mi negro Entonces ¿Cómo es esto? Ja ja Como yo quiera A mi manera Vamos pa' allá Mentiras, mentiras Yo no quiero más mentiras Echa pa' allá Ya no soporto más mentiras Échate pa' allá Y de galla la bobería Mentiras, mentiras No quiero más mentiras Echa pa' allá Si no hay motivaciones Yo no quiero más razones Y que piensas Échate pa' allá Pero bien lejos Eso la vaya Echa pa' allá Se te acabó el mismo dinero Echa pa' allá Búscate otra que te quiera Yo no quiero más mentiras Echa pa' allá Ay, que yo sigo a mi manera Yo no quiero más mentiras Echa pa' allá Ya no te puedo querer No, no Yo no quiero más mentiras Echa pa' allá Que tú piensas de la vida Yo no quiero más mentiras Se acabó Se acabó tu tiempo, nene Música 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 Gracias por ver el video.